Quien domina el tambor, va a tocar nada por favor, con la mano arriba, esta fiesta se puso caliente, con la mano pa' arriba mi agente, desde el sur yo vine indecente, y ese tanga quiero comerte. La doble M, y esto es una, sube cola, sube cola, sube cola, sube cola, sube cola, sube cola, La doble M, y esto es una, sube cola, 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 su La noche comenzó, quien domina el tambor, va tu prada por favor, con la mano arriba, esta fiesta se puso caliente, con la mano pa' arriba mi gente, desde el sur yo vine indecente, y ese franga quiero comerte. Se pega sabe, sabecito, ay que rico, ya sabe donde me cita, y yo donde la he escrito, así que dime si tu busca, pasar un ratito, que tu novio no sabe hacértelo, no se si me explico. La doble M, y esto es una, sube con la, sube con la, sube con la. La doble M, y esto es una, sube con la, sube con la. La doble M, y esto es una, sube con la.